Un dron es un artefacto que se maneja por sí mismo. No es lo mismo un dron que un helicóptero a control remoto. Lo que hace un dron ser un dron es que tiene la capacidad de automanipularse y dirigirse solo sin tener la intervención humana más allá de la programación de un lugar a otro. Muchos investigadores se ayudan de los drones para llegar a lugares que no habíamos llegado, porque los drones no solo son aéreos, cosa que mucha gente cree. Los drones pueden ser terrestres, pueden ser acuáticos, pueden ser subterrestres también. Entonces ha sido una ayuda muy grande para la ciencia. Creo que la euforia de los drones se debe justamente a que son autónomos. Las personas nos sorprendemos de que eso exista. A veces quizá era como algo que solo veías en las películas y ahora es una realidad. Diviértete y aprende más sobre los drones. En el evento drones en la ciudad el día 30 de marzo.